Señores, bienvenidos al Fulgor del Frasco. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz, periodista y podcaster y todo lo demás lo puedo explicar con un sorbito, con un sorbito Bacardi. Este ron de reyes, este rey de rones, creado en 1862 por Don Facundo Bacardi Mazó. Y dicho lo anterior, los invito a esta guía básica para beber Bacardi y para mi siguiente truco necesito 10 variedades diferentes de este ron tan sabroso que todos hemos probado. Todos hemos agarrado un patincito con estos, con estas botellas. Con algunos de estas botellas ya iremos platicando un poquito más de... La gente dice, ay, el cacarrí, bebida chafa. Vamos a platicar de todo eso en estos dos, tal vez tres episodios. Ya iremos viendo para cuánto nos da. Dicho lo anterior, no voy a decir lo que dicen todos los youtubers porque eso es de meritar un poquito mi formación universitaria y profesional y mi trayectoria periodística, pero ya saben qué hacer, aquí está todo eso. Dicho lo anterior, comenzamos con esta guía básica para beber Bacardi. Pues es el momento de comenzar con esta revisión de Bacardi. Primero comencemos con el punto inicial. La gente critica el Bacardi. Ay, el cacarrí, qué chafa es. Y eso lo dicen principalmente por este muchachón. Por este, por este Bacardi blanco. Con permisito, eh. Oh, this is horrible. Ahí está, una cubita que me va a hacer una cuba tradicional. Por cierto, creo que al final de estos videos voy a hacer como un apéndice de toda la memorabilia que tengo de Bacardi. Ese es un vasito de Bacardi con un fondo rojo. Y para la cubita, su coquita de vidrio. Tan chavolla. La gente critica el Bacardi por el Bacardi blanco. Es como si ustedes critican a Volkswagen por el Ponter. Es como si critican a Chevrolet por el Chevy. Pues esos son los carros baratos. Esos son los carros de línea de entrada. Entonces, dicho lo anterior es, ok. Es una bebida barata. No la pidan muy bien. A ver, díganme bebidas baratas. De cualquier marca. De cualquier tipo. Un vodka barato. Un tequila barato que sea bueno. Pues no, esos son de entrada. Y cabe señalar que el Bacardi blanco. Don Facundo Bacardi se tardó 10 años en perfeccionarlo. Para que fuera suavecito. Imagínense. Le faltaron como tus 20 años para que esta madre fuera suavecita. Ok. Este es mejor conocido como el Bachardon Leblanc. El Bacalao sin espinas. Tiene... Hace un buen experimento que pueden hacer con todos los Bacardi. Si quieren practicar un poquito en estas ondas de degustación. Búsquenle las notas de vainilla. Que todos estos rondos que vamos a ver hoy. Tienen esas notas de vainilla. Y es por el proceso. El filtrado con carbón vegetal. Entonces, básicamente. Y por la melaza. Por la melaza de la caña con la que está hecho. Ok. Este es el arranque del mojito. Este es el arranque de la Cuba. Del Daiquiri. Y también sirve para arrancar bochos. Si no hay gasolina. Entonces vamos a darle un traguito. ¡Oh, hijo! Esta es la Cuba. Esta es la Cuba Cuba. En la guerra con todo el mundo. La Cuba Cuba. Se hace con hielo. Bacardi White Brown. Con Bacardi Blanco. Y refresco de cola. Usted lo sabe. Bacardi sí con vino. Pero no con el volante. Evíteles eso. Sabroso, ¿no? Vamos a descartar. Nos voy a quitar este para acá. Esta coquita de vidrio para acá. Vamos a hablar de estos dos muchachos. El Bacardi Raspberry. Este se los recomiendo en serio. Con refresco de limón. Con Sprite. Sabe muy rico para la calor. Nada más así. Y el Bacardi Mango Chile. No me gustó. Bacardi lo recomienda para tomarse en shots. Pero en mojito no está malo. En mojito está interesante. Es interesante. Pero al final de cuentas ya hablamos de chevies. Y de pointers. Básicamente estos son chevies tuneados. Lo cual es bien naco. Entonces dejemos estos a un lado. Estos videos. Acá entre nos. Es que. En un canal de videos de tragos. Te permite beber solo. Y que no te llegan alcohólico. Lo cual está poca madre. Ok. ¿Por dónde comenzamos? El añejo. El añejo. Ese es el añejo de Bacardi. Esa es la fórmula original. La habían sacado del mercado algunos años. Y sacaron el gran añejo. Sacaron el carta oro. Bla, bla, bla. Pero ya regresó. El ron añejo de Bacardi. Ese es el comercial de Saúl Isazo. Este. Que pueden ver en este momento. Añejo de Bacardi. Conserva su buqueño. Porque añejo. Toma su nombre. De su añejamiento. No, no, no. El otro desaparece. Si su bebida pasa a la cueva, lo felicito. Si no, cambie a añejo de Bacardi. Gracias. La calidad es responsabilidad de Bacardi y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Evite el exceso. Miren, aquí tengo mi copita. Mi copita con el Batman de Bacardi. La copita. Producción. ¿Quién le puso huachicol a esta madre? No, hijo de la chinga. Tiene tres años en barrica. Es añejo porque tiene tres años en barrica. Tiene notas ahumadas. No, hijo de. Tiene notas ahumado, vainilla y huachicol. Pero está bien rico, ¿eh? Si lo dejan respirar. Y un poco de especias. Esta es la copa. Esta era la copa de... De las que usaba Saúl Isazo. Y le vamos a dar un sorbito. Así. Derechito. Puta, qué rico está. Es un buen ron. Es un ron barato. Tampoco se pongan exigentes. Este ron es el que le sigue. Y en precio creo que hay una diferencia como de 20 varos, ¿eh? 30 varos entre este añejo. Lo cual está muy rico. En serio. Este para cubas les da mucha onda. Y búsquenle las notas. Las notas. Las notas de... 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 Vainilla. El colorcito. Pues es... Hay dos... Dos tripas. Pero en fin. Aquí está la copa. El Bacardí Solera. Que es de 1873. Lo perfeccionó Don Facundo. Once años después del Bacardí Blanco. Este tiene un truco muy interesante. Aquí tengo mi vasito de... De solera. Si les digo que se tenga memorabilia. Ay, güey. Esta onda... Esta onda... Si ustedes no saben cómo se hace la solera. El método... El método solera es tener unas barricas con ron viejo. Cinco años. Entonces le sacan tantito. Vuelven a echar ron. Entonces siempre se va haciendo como esta... Como esa ondita de tener un ron viejo en la barrica. Sacan... Sacan ron viejo. Meten ron nuevo. Y ahí se va haciendo como esta masa madre del ron. Más o menos. Y tiene unas ondas de... De jerez. Por todo... Por todo ese añejamiento. Pues aquí hay un... A final de cuentas... Si siguen el método solera en Bacardí tal cual. Aquí estás hablando que aquí hay un ron de... Que en una parcita muy pequeña. Aquí hay un ron de 50 años. Porque se va haciendo esta rotación de ron en las barricas. Yo cuando el Bacardí blanco ya me empezó a caer muy pesadito. Un día echando desmadre y hablando de bebidas viejas. Del presidente, del don Pedro. Compré una botella de solera. Y me enganché con la solera muchos años. Muchos años tomé Cuba de... Cuba de... Cuba de Bacardí solera. Muchos años. Hasta ahorita. Que ya me volví a clavar en el mundo del ron. Entonces ya le fui inmigrando un poquito. Pero está riquísimo. Solito. Las notas de vainilla. Hablamos a lo mismo. Frutos secos. Y un poquito de jerez por toda la madera que tiene. En Bacardí y compañía. Vivimos un momento similar en 1873. Cuando perfeccionamos la solera. Calidad que rige nuestra excelencia en el mundo entero. En esos momentos de orgullo. Evite. Tenemos este que es... Esta que es una buena... Pruébenlo. Ay, qué rico. Espérenme que voy a agarrar un patín aquí. Un sorbito de cuba. Hay un sorbito de cuba para bajarme el ron. Es ron derechito con chaser de cubo. Ok. Vamos a hablar de este gran añejo. Este gran añejo no tiene nada que ver con este. Este tiene tres años. Este gran añejo. Es una mezcla de rones añejados. Que va del año a los siete años. Y además. Tiene la onda. Que está en barrica de bourbon. Este en barrica que tuvo antes whisky. Whisky principalmente de maíz. Gringo. Hacen este. Añejan este. La mezcla es bien interesante. Pruébenlo. Y solito aquí tengo en mi vasito. Mi vasito fifí. Con la firma de Facundo Bacardi. Tiene unas notas de manzana que no se creen. Así como si estuvieran oliendo. Un refresco de manzana. Y la vainilla que ya les dije que tiene. Todos los Bacardis tienen esa nota de vainilla. Pero este huele a manzana muy cabrón. Muy cabrón. No. No, 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 no. Y hay gente que les pone refresco a estas cosas. Este es. Y no es caro. Este debe estar abajito de los trescientos pesos. Este es un rum bien rico para tomarse solo. Si les gusta el whisky. Échenle un ojito a este. Que está bien sabroso. Entonces dicho lo anterior. Acabamos con esta primera revisión. Con esta primera parte de. La guía más caro. Vamos con los más finoles al final. Entonces. Ahorita nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!